El Itze Bielsa le ganó de visitante al Norwich y respira. Por la décima fecha de la Liga Inglesa, el Norwich recibía al equipo de Loco Bielsa, que venía con una racha negativa de tres partidos sin poder ganar. En una ráfaga de cuatro minutos llegaron los tres goles del partido. Al minuto 56 el brasileño Rafinha marcaba el 1-0. Dos minutos más tarde, al minuto 58 Movamidele marcó el empate. Y también dos minutos más tarde, Rodrigo Moreno anotaba el definitivo 2-1 para el equipo de Loco. Con esta victoria El Itze llega a 10 puntos y le saca tres unidades al último equipo en zona de descenso. ¡Gracias! ¡Gracias!